Cristian Odal rompe el llanto en pleno concierto, ¿será por Belinda o por Cazú? En redes sociales se hizo muy viral un video en el cual en una de sus presentaciones muy reciente nuestro queridísimo Cristian Odal parece que rompe en llanto cantando una canción llamada Quédate que es uno de sus exitazos más grandes de nuestro Cristian Odal Recordemos que hace unos cuantos meses ya se dio la noticia de que Cazú y Cristian Odal pues habían terminado por buenos términos pero que simplemente ya no iban a ser pareja Después lo miramos en chismes con nuestra queridísima Ángela Aguilar Dicen por ahí de todos modos porque hay mucho rumor que pueden tener por ahí más adelante una relación pero claro que hay una amistad de por medio debido a mucha colaboración y pues que son amigos, ¿verdad? Claramente Y bueno, en este video muy reciente se ve perfectamente nuestro Cristian Odal que le llegó el sentimiento con esta canción Es la de Quédate Pero muchos de nuestros seguidores se tomaron a la tarea y estaban diciendo A ver, a ver, a ver Pero esta canción se la dedicó a Belinda ¿No es para Cazú? Recordemos que Cristian Odal sí le hizo una canción específicamente a Cazú que se llamaba Casualidades donde justamente sale nuestra queridísima Cazú hasta en el videoclip de Cristian Odal Pero ahorita están diciendo pues que esta canción llamada Quédate por la cual estaba llorando nuestro Cristian Odal pues era ni más ni menos que por nuestra queridísima reina del pop, Belinda Entonces muchos están diciendo, a ver, ¿si querías a Cazú? ¿O qué onda? ¿Por qué estarías llorando ahorita mismo por Belinda? Belinda recordemos que ahorita está dando el tope ahí en sus redes sociales debido a una serie que ha estado haciendo Entonces la vemos mucho nuestra queridísima Belinda tanto en redes sociales, en música, en colaboraciones y en muchas marcas Pero bueno Aquí la cosa es Cristian Odal ¿Por quién estabas llorando? Y si sí estabas llorando Se ve claramente en el video que está sentado a punto de cantar una canción Se quita el sombrero Se acuesta completamente Y se siente así como Como que se ve como que el poquito chiquito Y ya después se levanta Y se pone de nuevo el sombrero Y tiene que continuar el show, ¿verdad? Porque está en plena presentación Y pues bueno, pues sí, la gente está especulando De que creo que nunca quiso a Julieta A pesar de que tuvo una hija Nada más tuvo una hija Y decidieron separarse Qué raro ¿Qué está pasando por ahí, Nodal? No que mucho amor Si había amor, no había amor ¿Por qué sigues pensando en Belinda? ¿Cuál es la onda? Y bueno, yo quiero saber tú qué opinas al respecto ¿Crees de verdad que Cristian Odal todavía esté pensando? Y ahora está llorando por Belinda Coméntanos aquí en La Mejor Tijuana Coméntanos aquí en La Mejor Tijuana